¿Todo el mundo me oye bien? ¿Por qué están tan lejos? Bueno, no importa. No están tan tan lejos. Hola, yo soy Eugenio. Ese soy yo en Twitter y lo pongo porque ahí soy muy bueno para contestar y soy malísimo en correo. Entonces, cualquier conversación, cualquier queja, cualquier objeción, pregunta, el Twitter es el camino correcto para comunicarse conmigo si les dejo algo interesante después. Luego, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes quiere ser inmensamente millonario? Que levanten la mano, por favor. ¿Y quién de ustedes quiere ser como muy feliz? ¿Y no le gustaría hacer como las dos cosas? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, cuenta la leyenda que estaba un viejo Cherokee con su nieto y le dijo a su nieto, quiero hablar seriamente contigo. Y el nieto, ok, le dice, dentro de mí hay una enorme lucha todo el tiempo. Es una lucha entre dos lobos. Un lobo es el lobo malo que representa la avaricia y el coraje y la furia y la enemistad y la traición y el odio y la violencia y la guerra. Y el otro lobo representa lo opuesto, el amor, la lealtad, el trabajo, la evolución, la alegría, la felicidad. Y te lo digo porque es algo muy importante porque yo tengo esa lucha todos los días dentro de mí. Y no solo yo, esa lucha está dentro de todos los hombres. Y te lo estoy diciendo a ti porque esa lucha está dentro de ti también. Y el nieto pone cara así de pánico y le pregunta, bueno, ¿y cuál es el lobo que gana? Y le contestó el abuelo, el que alimentas. Y es importante eso porque es exactamente donde estamos parados en México. México tiene un México racista, clasista, corrupto, mentiroso, tramposo, violento, miedoso. Pero también existe un México como este que está mirando el futuro y es leal y es divertido y es trabajador y es creativo y es todas las cosas buenas que tiene México. Y es lo mismo, el México que va a ganar es el que alimentemos. Y la pregunta es, ¿cuál vamos a alimentar nosotros? Porque es nosotros, no hay alguien más que venga y lo alimente, somos nosotros. Porque hasta ahorita hemos estado alimentando ambas partes. A veces somos los que alimentamos a la parte corrupta, a la parte negra, a la parte peligrosa, a la parte que no cree. Y a veces alimentamos a la parte buena. Y cuando pasan cosas buenas creemos que ya la parte mala ya se acabó y los corruptos del pasado desaparecieron y todo. Pero es como el malo de la película que ya que así le clavas la daga 15 veces, se levanta una vez más, bueno, eso va a seguir pasando. Porque nunca desaparece la parte mala, siempre está adentro de nosotros y adentro del país. Y es un proceso constante de estar luchando y decidir qué queremos hacer. Entonces, ¿a quién vamos a alimentar? Yo quiero pensar que la decisión correcta es alimentar al bueno para que cada vez más y más haya buenos y sea más fácil que sea lo bueno. Pero entiendo también el problema. En México llevamos 50 generaciones, todas las familias mexicanas, que cada vez que juntamos un poco de dinero o un tesoro o un terreno o algo valioso, llega alguien, viola a las mujeres, mata a los hombres y nos quita todo. Pasó con los aztecas en el Valle de México, pasó con los españoles, pasó con la Iglesia Católica, el Virreinato, el PRI. Entonces, cada vez que juntamos algo, llega alguien y nos quita todo. Entonces, la gente dice, ¿cómo quieren que yo confíe en el futuro, invierta en el futuro? No es como Europa, que la gente sabe exactamente su dinero, qué va a pasar con ellos los 150 años. Aquí no sabes nada. Aquí mejor guardas y escondes porque no sabes qué va a pasar. Entonces, sí entiendo que la gente diga, no, 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 mejor yo sí pago la mordida y mejor me quito el problema porque no tengo ninguna garantía de que pase algo bueno después. Entonces, ahorita tengo ese momento y mejor decido eso y ya lo resuelvo ahorita, ya. Entonces, lo entiendo. Yo he sido parte de eso. Yo he tirado la colella por la ventana, yo he dado la mordida, yo he hecho cosas de las cuales no estoy orgulloso, pero cada vez pienso que eso no nos lleva a nada bueno, nada más nos lleva a continuar alimentando el México malo. Y luego se nos olvida que el México bueno sí existe y hay cosas muy buenas. A mí el fútbol me tiene muy sin cuidado. Es casi casi mi anti-mexicanidad. Me vale gore el fútbol, pero cuando me enteré que México había ganado el mundial de fútbol de la sub-17, fue así como, entonces fui con mis cuates futboleros y dije, oigan, ¿es en serio ganamos el mundial? Sí. ¿Neta? Sí. OK. Y es curioso porque Jorge Castañeda, no sé si saben quién es, fue canciller en México, ahora que es el presidente del 2018 y es un escritor muy interesante. Tiene un libro que se llama Mañana Forever y habla que el mexicano nunca es bueno para tener triunfos internacionales en equipo. Siempre es bueno en tenis, en taekwondo, en coches de carreras, cosas de una sola persona individual donde una persona sí trabaja, consigue familia, que lo apoye y todo, pero nunca es de equipo. Y cuando ocurrió eso, pues le quitó la razón a Jorge Castañeda, que es un tipo brillante además. De hecho, síganlo, porque es un tipo muy listo. Entonces, de pronto, sí hay cosas buenas en México. Entonces, tenemos cosas interesantísimas en ciencias, en deportes, en política, en geografía, que sí existe un México bueno, nada más que como que no ha estado de moda decirlo y señalarlo y reconocerlo. Y yo tuve la fortuna de participar en un ejemplo gigantesco de ese México bueno. Les quiero compartir un poquito de lo que hicimos. Durante 12 años, yo fui miembro del comité organizador de esto. Gracias. 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 Esto es el Rally México en la Sierra de Guanajuato. Parte del Campeonato Mundial de Rallys. Esos son los mejores pilotos del mundo corriendo en Guanajuato desde 2002. Y este video lo hizo un finlandés. Es el mejor videasta de coches de carreras del mundo. Entonces, le pedimos que hiciera un video de los 10 años del Rally México y él hizo esto solito. Entonces, es la historia de un Rally como funciona el día. Cómo arranca, cómo llega la gente del coche, lo que puede pasar durante el día. Este tipo de cosas cada año se lleva a cabo. ¿Alguien ha ido al Rally? ¿Ustedes? franceses, italianos, finlandeses, alemanes, noruegos, suecos, australianos, neozelandeses, de todos lados. 800 millones de espectadores en televisión año con año. Ya estamos en casi mil millones este año. Yo estaba parado como a dos metros de eso cuando ocurrió eso. Hasta la mitad del día tienen que ir reparando lo que han dañado durante el día y salen otra vez. Alrededor de esto, ya para este año hay más o menos 500 mil personas viendo el Rally en la Sierra de Guanajuato y de León. A 3 mil 100 metros. Medio millón son un chorro de lo que sea, de tornillos, de pingüinos, marinela, de lo que sea, pero 500 mil personas trepas en el cerro a 3 mil 100 viendo eso. Es impresionante de ver. El ambiente es espectacular. Y lo más espectacular de todo es que no es una cosa donde somos especiales. Al revés, somos uno de 12 países del mundo que hace lo mismo. Esa toma fue famosísima en todo el mundo. los europeos vienen año con año y se mueren de ganas de llegar a México. Vienen de Monte Carlo y de Suecia y están desesperados de noviembre y de que ya sea México. de Salado y de macier y de comm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tuve la experiencia impresionante durante 12 años, me retiré apenas el año antepasado porque ya no podía con mi vida real y con el rally de vernos un grupo de amigos con un sueño completamente imposible, medidos bajo la misma vara que Inglaterra, Francia, Italia, Suecia, Monte Carlo, Australia y salir ganando. México nunca ha estado más abajo del quinto lugar. Siempre estamos entre segundo y tercero. Al país que nunca le hemos ganado a Finlandia. Entonces, uno de los mejores eventos de rallies del mundo. El Mundial de Rally es el segundo más importante campeonato después de Fórmula 1. Es una cosa gigantesca, son así de miles de millones de dólares. Y todo salió en una de esas pláticas típicas mexicanas de borrachera de Oye, güey, ¿y si nos traemos al Mundial de México? Carcajadas y brinices. Era en ese momento como sugerir que Madonna cantara en tu sala. Más o menos así como de posible. Entonces alguien dijo, no, no, neta, neta, ¿por qué no traemos al Mundial de México? Pues no, ¿cómo? O sea, no, o sea, vamos, ni siquiera, no. Entonces de muchas pláticas y muchas borracheras empezó a formarse como que una idea y lentamente pues se fue formando la idea y conseguimos dos inversionistas y se formó una empresita de 12 personas y conocimientos voluntarios y gente que se sumara, gente que había sido enemigos en México en los rallies y gente que hacía de todo. Y no perdemos nada. Pero de veras, hoy en día es como traerse Arcade Fire a tu casa. Eso no se puede. Entonces hubo un momento interesante donde invitamos al que había sido director del rally de Inglaterra, el más famoso de todos los rallies hasta ese momento, a México a ver un rally nuestro. Entonces lo trajimos a México y se llama Malcom, un viejito necio, 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 que habla bajito, 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 para que la gente se calle, es desesperante, pero eso a todo dar. Entonces vino a México y lo llevamos a Valle Bravo al rally 24 horas a que viera cómo hacíamos las cosas. Vio el rally todo el fin de semana y nos dijo, no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Todo lo hacen mal. Si quieren que les vuelva a tomar la llamada, toman esta lista de 50 puntos y resolvan todo esto. Porque no tienen idea de lo que están haciendo. Y se fue. Y tuvimos un momento así como de crisis, pero ahí es donde empezamos a notar ciertas cosas que como país tenemos. No teníamos ningún ego involucrado en el mundial de rallies. Si fuéramos Inglaterra o Suecia o Francia o Finlandia que llevan décadas haciendo esto, pues hay cosas que ya no puedes cambiar porque ya están arraigadas en tu país. Aquí es, rallies aquí qué. O sea, es, pues qué. Flamenco, vale gorro, ¿no? Entonces, oye, dice Malcolm que hagamos esto. O sea, es algo así. Estuvo 25 años director del rally, está en la FIA. O sea, hay que hacerle caso. Entonces, eliminamos todo el ego involucrado en cómo pensamos que hacían las cosas y cumplimos al pie la letra de la lista de las 50 cosas y le hablamos. Ya. No, no es cierto. No, neta, ya. Ya hicimos todo lo que nos hicimos. Si tenemos un rally en un mes, ven. No, no, no. Tengo que ir a Turquía, tengo que ir a Canadá. Hay rallies más importantes que ustedes. O sea, no me interesa. No, neta, neta, hicimos todo. No les creo nada. Te invitamos el boleto en primera. Vente a México. Órale, va. Entonces, llegó. Le llevamos a un rally en Morelia. Igual así. Observó todo el fin de semana. Y nos dijo, ok, es posible que tengan una oportunidad. Y de ahí empezó un proceso de ir a Europa, aprender a los rallies. Imagínate la bola de mexicanos así en Finlandia, en Suecia, a menos 40. En el lodo de Gales, a menos 12, sufriendo. Aprendiendo de cero de cómo se hacen las cosas. Todo, cómo se hace todo. Cómo se acomodan los coches, los mecánicos. No sabíamos nada. Entonces, lentamente, hasta que por fin nos dio una fecha que era candidato. Y por fin nos dio la fecha del mundial. Y así nos temblaban las manos de estrés a todos. 3 mil voluntarios gratuitos en León. En un lugar espectacular. Así todo. Y no sabíamos qué iba a pasar. Y todo salió perfecto. Y recibimos 40 mil espectadores. Y 80 mil el siguiente año. Y 150 el siguiente. Y hoy estamos en medio millón de espectadores. Y es de los mejores rallies del mundo. Yo fui, como al sexto año, fui a Inglaterra de voluntario a una cosa de prensa. Me cambiaron de área. Y me encontré a alguien de muy alto nivel en Inglaterra. Y me saluda, me da un abrazo. Y me dice, ¿qué haces aquí? Por favor dime que no me vienes a aprender a estos idiotas. O sea, ustedes no tienen nada que aprender. La gente tiene que ir allá a aprender de ustedes. Entonces, fue muy interesante porque nadie nos apapachó. No estaba el gobierno ahí para cuidarnos. Simplemente era, hicimos las cosas como deberían de ser. Y quedamos hasta arriba consistentemente durante... Y así hemos estado desde el 2002. No es porque les cagamos bien. Porque vaya que son durísimos en las calificaciones. Y pasó una cosa bien interesante. Realmente, gran parte del éxito del rally fue la misma naturaleza de la gente en México. Tú vas al de Inglaterra y todo está calculado a la perfección. Entonces, el piloto se baja, camina por esta raya azul, se sube al podium, da con el pie izquierdo. Y si no está esa raya azul, hay una alternativa por la calle. Todo está planeado hasta el último milímetro. Aquí es más bien como, bueno, caminas para allá y te subes al podium. O sea, tampoco te claves. Entonces, hay mucha sensación de apoyo del entorno. Y nos dimos cuenta que dejar a la gente ser y que aflorara su sentimiento nativo de ser buenos anfitriones fue la clave. Entonces, toda la gente de Guanajuato, de León, de Silao, para ellos es... Esta gente viene a mi casa. Es mi honor el que está en juego porque viene esta gente de todas partes del mundo. Y así como se van a Finlandia y se van a Suecia, vienen aquí a nosotros y salimos en la tele. Entonces, aquí tiene que estar todo perfecto. Y la gente se voltea y hace cosas que no te imaginarías. Unos ejemplos así, surreales, así. De pronto se descompone una planta de luz en medio del cerro. Además, es complicado el rally porque las montañas hacen complicar la comunicación. Hay que tener un avión que dé la vuelta y rebote la señal del radio. Es una pesadilla. Y se descompuso una planta de luz. Entonces, llega el alemán y la planta de luz y no sé qué, así, qué vamos a hacer. Y entonces aparece un señor de la sierra con sombrero así. De esos que aparecen en los cerros que viven en todo México. Y estaba observando así. Y de pronto emitió un comentario sobre la máquina. Y todo el mundo como que... Sí, gracias. Cállate, ¿no? O sea, estamos ocupados, ¿no? Dijo, no, no, es que tienen que hacer esto y esto y esto. Y como que dijo algo así como que sonaba como que sí sabía que estaba... Y la alemana así, ponte un cuadrado de... ¿Y por qué sabes? No, es que yo estudié en Stuttgart, con el cuate que inventó esa máquina y ahí hice mi maestría. Ok. Vas. Y efectivamente, entonces, nada por mis herramientas. Se perdió el encerro en el sol a media hora con un kit de herramientas espectacular. Y arregló la máquina y quedó perfecto. El alemán no lo podía creer. Porque pensé, ¿qué es este campesino aquí, indígena? Que... Ah, no, 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 no. Era un máster. Y ese tipo de escenas así han pasado durante los años constantemente. Y un momento así, así crucial. Me acuerdo, ya al final el rally... Después del rally siempre una borrachera gigantesca, de estrés enorme, ¿no? Y esa es la mejor... Ah, y por cierto, esa es la mejor fiesta de todo el mundial. La arrancada es la mejor del mundial. La llegada es la mejor del mundial. Tenemos el tramo más alto y el tramo más largo. O sea, es súper relativos por todos lados. Entonces, iba yo ya después del domingo ya hecho pedazos a la fiesta. Y me fue a buscar el director de equipo de Suzuki. Risto Laine, que después fue director del rally Finlandia. Un tipo brillante, famosísimo además. Y me dice, oye, quiero hablar contigo. Dígame. Me dice, llevo en los rallies 30 años. He ido a todos los países donde hay rallies. Hay problemas en todos los rallies. En todas las siempre hay problemas. Dice, pero yo nunca me había topado una organización donde alguien de ustedes, cada problema que teníamos nosotros, se lo tomaba personal. Y era, ¿qué? No, no, no. Yo me encargo. Y se encargaban y lo resolvían y nos avisaban. Eso no pasa en ningún lugar. Ni en Finlandia. El finlandés, imagínate. Dice, me siento más a gusto aquí que en Finlandia. Me he llevado esa frase, así, en mi egoteca de mi vida, de gente que se dedica a eso. Los mejores del mundo digan, no, no, ustedes son las pistolas. Entonces, si existe eso, ¿por qué nos da miedo alimentar a esa parte de México si sí existe por todos lados? Entonces, yo tengo un par de teorías. Ya no funciona este asunto. Ah, pues. Ya lo descompuse. Ya lo descompuse. Ah, ok. Mi teoría es que en México lo que nos falta es un mecanismo social de consecuencias. Consecuencias buenas a las buenas acciones y consecuencias malas a las malas acciones. Hoy en día, si el señor se le cae la cartera y yo veo que tiene un fajo de efectivo y la recojo y lo alcanzo a corriendo y se la doy, dicen, ay, eres un pendejo. Si yo voy y pago impuestos, ay, eres un pendejo, ¿por qué pagas impuestos? Y ahí está este mecanismo para evadir los impuestos. Aquí todo el mundo quiere que sea como Suiza, pero nadie quiere actuar como Suizo. Entonces, a actos buenos no hay ningún premio. Y actos malos tampoco hay ningún castigo. La gente que hace cosas malas sabe que hay una probabilidad del 0.02% de que lo cachen. Y si lo cachan, es 0.02% de que le pase algo. Entonces, dicen, pues no manches. Y como si está pensando que durante 30 generaciones le han robado todo lo que a su familia ha reunido, dicen, no, pues robo de una vez ahorita. Si no, luego después, ¿qué hago? Y no quiero defender a los políticos, pero un político que no tiene una estructura de carrera y una antigüedad y un seguro y todo, ¿qué hace un político que no robó cuando acaba el sexenio y lo corren? ¿Cómo le das para echarte tres años sin chamba si no tienes a alguien un seguro o una liquidación? ¿Qué haces? Entonces, está ese tema de consecuencias ni buenas ni malas. Y creo que es un tema también como de las ecuaciones que vamos armando en nuestras cabezas. Y el ejemplo perfecto es cuando uno aprende a manejar y aprende a manejar en carretera y a rebasar en carretera. Yo, cuando aprendí a manejar en carretera hace un trillón de años, en México había cinco marcas de coches. Volkswagen, Nissan entonces Datsun, General Motors, Chrysler y Ford. Entonces, ibas a la carretera de Temazcal-Tepec, calculabas tu ecuación de tiempo, distancia y velocidad, veías y si paso y rebasabas, ¿no? Te salía un Dart K a 90, no importa, así pasabas, ¿no? Todo estaba calculado. Se abre el mercado mexicano y de pronto, ¿qué coches llegaron primero? Mercedes y BMW. Entonces, de pronto, mi ecuación de tiempo, distancia y velocidad ya no servía, porque en vez de un Dart K a 90, me salió un 328 a 190. Entonces, ya no servía mi ecuación. La ecuación sigue siendo la misma, nada más que las externalidades de la ecuación cambiaron. Y el tema de la corrupción creo que es igual. Ahorita digo, a ver, yo tengo esta oportunidad de corrupción, porque no nos confundamos, los políticos no son más corruptos, nada más tienen mejor oportunidad de corrupción. Somos la misma gente que nosotros. Tengo esta oportunidad de corrupción, pues no me van a cachar, tengo este beneficio, mi familia será beneficiada, para mis hijos no va a haber un estigma social de que yo robé ni nada, pues lo hago. O sea, ¿dónde está el incentivo a no hacerlo? Lo que tenemos que cambiar es esa ecuación por fuera para que ya no sea negocio ser un asqueroso corrupto. ¿Y cómo cambiamos socialmente todo eso? Porque tenemos que cambiar todos nosotros. Entonces, cuando el chance de que sí lo cachen y sí lo castiguen, y si hay un premio al que pague impuestos, y si hay un premio al que entregue la cartera, si socialmente vamos cambiando todo eso, entonces alimentamos a ese México bueno. Es como esas colonias de bacterias que van creciendo, se van juntando así con una capa completa. Bueno, pues cada quien en su cachito, en sus drones, o en su fintech, o en su apoyo gubernamental, en todo, cada quien va contribuyendo a ese cachito. Lo malo es que hay que creérnoslas un ratito porque no vamos a ver efecto. Es como aventarse el bungee. Los primeros 40 metros no sientes la liga. Me consta, es horrible. Hasta el final, que ya está el jalón, la sientes. Tenemos que romper ese ciclo vicioso de corrupción y de desconfianza nacional entre todos. Es decir, pues yo sí voy a apostar por eso. Porque yo sí creo que este país tiene todo para ser los mejores países del mundo. Y no tenemos que importar alemanes para hacerlo porque nosotros mismos lo podemos hacer. Y me consta porque ya lo viví en varios ámbitos. Hay un cuate en Google que está encargado de desarrollar los ecosistemas de emprendimiento y de tecnología en toda América Latina. Hace cuatro años me decía, él es mexicano, pero tiene un acento como mezcla de todo en Latinoamérica. Se ve que ha habido por todos lados. Entonces me decía, es que es frustrantísimo. En México tenemos el mismo número de programadores de Ruby, de Python, de lo que me digas, que Argentina. Argentina tiene 10 veces más todo. Hackatones, install fest, foros, desarrollos. Es 10 a 1 a pesar de que tenemos lo mismo. Y lo vi hace dos meses y me dijo, no, ya cambió todo. México hizo así. Ahorita México está a la cabeza de toda América Latina. En todo. Y al igual que Argentina nos rebasa ahora con la apertura de Macri en uno o dos años. Pero ahorita México, ni Perú, ni Colombia, ni nadie está como está México ahorita. Entonces, la gente lo dice. Entonces, cosa de que lo creamos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, le digo, cada quien en su cachito tiene que aportar su pedazo para que se vayan juntando esos factores positivos. Y mi cachito es esto. Se llama Perse Capital. Ese es mi nuevo changarro. Desde hace un año y medio, mi socio y yo, después de darle muchas vueltas a lo que queríamos hacer, pusimos una cosa que se llama un company builder. Queríamos poner una incubadora, una aceleradora, como queríamos hacer varias cosas. Y un inversionista, buleándome y burlándose de mí, me dijo, no, güey, o sea, lo que tú quieres se llama company builder. Y yo me fui a googlear a ver qué demonios era. Dije, es interesante el modelo. Entonces, lo que hacemos en Perse Capital es, y por eso esta práctica se llama hashtag Salvan Godínez, es agarrar a la gente que está en ámbitos corporativos y convencerlos de salirse a emprender. Entonces, Perse Capital es un curso de seis meses, donde primero les enseñamos a la gente a ser emprendedores durante tres meses y medio. Es un curso que se llama Founder Institute, nos trajimos a Estados Unidos, y representamos a eso a nivel nacional. Es una monserga descomunal. Son como 35 horas por semana de tareas y trabajo. Y hay un sistema de alineamiento de objetivos, porque todos los alumnos y los mentores y directores compartimos acciones de todas las empresas. Entonces, cada alumno dice, no manches, si este güey dejó un flojo y no hace nada, pues lo corremos. Y hay gente que corre cada semana a los alumnos porque no dan el ancho o porque no trabajan. Entonces, si logra, y yo uso eso para ver si la gente puede tener la disciplina de emprender. Emprender es una montaña rusa emocional espantosa. Vas a una buena junta y sales y eres Elon Musk. Vas a una mala junta y sales y te arrepientes de todo lo que has hecho y crees que eres un imbécil y por eso tu vida. Y el hecho de que, y hacerlo solo es peor. Si lo haces solo, te da una especie de incesto intelectual horrible. No sabes qué ideas son buenas y son malas. Es espantoso. Entonces, tenemos que ver la gente que pueda meterse a este rollo. Porque están acostumbrados mucho a trabajar en un corporativo, le pican print y una cosa se imprime. Como emprendedor no puedes hacer eso. Porque para que le piques print y se imprima una hoja, tuviste que haber comprado hojas, comprado impresora, instalado tinta, o sea, todo lo que tienes que hacer previo. Y es una frustración enorme porque todo requiere 25 pasos previos. Entonces, hay gente que no puede hacer eso porque ya está muy hecha a su manera de ser. Y no es un tema de edad. Hay gente de 22 que ya son como viejitos y gente de 60 que son como muy jóvenes. Entonces, usamos ese proceso para medir su capacidad de trabajo. Después, los ayudamos a levantar dinero de una ronda que llamamos Friends and Family and Fans. Suele llamarse Friends and Family and Fools, pero decidimos quitarle parte de Fools y ponerle fans para que no suena tan agresivo. Entonces, tienes un emprendimiento nuevo, vas a hacer una tienda de cupcakes en línea y convences durante tres meses a tus cuates y tus primos y tu tío el rico que te ponga lana para esa empresa. Hay tres plataformas de crowdfunding de Equity en México. Está Play Business, está Fondeadora, está Pitchbull, o sea, hay gente que ayuda y crowdfunder para hacer todo eso. Y eso lo usamos como mecanismo de evaluación del emprendedor para ver si puede en cuatro meses convencer a la gente que sí lo quiere de ponerle lana. Porque si no puede juntar dos millones de pesos en cuatro meses de platicarlo todo el santo día, va a ser imposible que levante un millón de dólares dentro de un año después. Entonces, ahí es donde dices, si logra pasar eso, entonces ya le aventamos apoyo de diseño gráfico, diseño industrial, temas fiscales, temas legales, todo lo alrededor a enciliar a su núcleo para poder hacer empresas. Nuestro objetivo es contribuir a que México crezca hasta ser una de las 10 mejores economías del mundo. Porque eso no lo va a hacer ni Unilever, ni Nestlé, ni América Móvil, ni Coca-Cola, ni Pepsi, ni un cooperativo grande. No porque no quieran. No es una cosa que quieran o no quieran. No pueden. Las empresas grandes, las públicas, se rigen por los mercados. Los mercados dicen, a ver, ¿cuál es tu pronóstico para el siguiente trimestre? No, pues crecimiento de 1.2. Ah, perfecto, 1.2. Oye, fíjate que fue 1.1. Uy, la acción se va al carajo. Entonces, ¿qué tiene que ser el CEO? Como operan a manera cortoplacista, pues correr gente para recuperar el valor de la acción. Entonces, ni siquiera lo pueden hacer. Entonces, le decimos a la gente, oye, brother, pues neta es que el riesgo de emprender no es tanto riesgo, porque el que vives ahorita es el mismo riesgo. Esa promesa de los 50 es gringa de, si estudias tu ingeniería industrial y te va bien, tu primera chamba te va a dar lana para tus 2.4 hijos y tu casa de campo y tus dos coches, eso ya no existe, hace décadas que no existe. Y además, ¿cómo les pagan por bono? Si los corren, la liquidación es 10%, no el total. Entonces, el riesgo es altísimo. Entonces, lo que buscamos a esa gente en los corporativos, no el que es un genio, porque hay gente que es técnicamente capaz y políticamente brillante. Entonces, tiene la experiencia social y familiar y el intestino de acero para moverse políticamente. Ese está muy bien ahí. El que a los 23 ya es director, está bien ahí. Pero el de junto, que es igual de bueno o mejor técnicamente, pero no tiene ese estómago de acero para ser un bicho corporativo de esos así asquerosos. Él, le decimos, brother, deja de estar esperando 15 años más a ser el CFO. Vente con nosotros el TFO, the fucking owner. Entonces, porque tu riesgo es nulo. Está más periódico, está allá adentro. Mejor vente a hacer todo esto. Entonces, queremos hacer empresas y empresas y empresas y empresas y empresas y empresas interesantes que de veras cambien las cosas. No quiero otro sistema de paseo de perros entre particulares en la colonia condesa en el DF. No. Queremos cosas de medicina, cosas de tecnología, cosas de movilidad, cosas que de veras cambien la manera en cómo vivimos en el mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Y estamos enchufados con todo el asqueroso ecosistema de México. Entonces, está Founder, perdón, está Founder, está Elinadev nos apoya, Startup Weekend. Todas estas cosas, todo mundo está colaborando para que haya más y más y más y más empresas. Entonces, hashtag Salvo en Godínez, quizás no es para la mitad de ustedes, pero seguro conocen a alguien. Porque no es fácil y no es una aventura que todo mundo deba hacer, pero yo creo que hoy en día por lo menos aprender a emprender es un seguro de vida. No importa que si tienes 22 o 55 años, el tener el aprendizaje de cómo se hace y qué pasos a seguir es importantísimo porque nunca sabes qué va a pasar. Yo lo veo en carne propia porque yo me quedé sin chamba durante mi luna de miel. Entonces, yo regresé sin chamba. Yo caí en este asqueroso mundo por fuerza de eso. Pero yo creo que la única decisión racional para mucha gente en México ahorita es emprender. Aprender a hacerlo y hacerlo bien. Entonces, yo quiero ser parte de ese México bueno aportando esta infraestructura para enseñar a la gente a hacerlo y conseguirles dinero, ayudarlos a que lleguen lo más lejos posible y que no sea otro emprendimiento que es copia de uno gringo, que es algo de veras aquí que resuelva problemas mexicanos en serio. Porque además, ya que logremos todo eso, tenemos América Latina completito. Tenemos una relación fantástica como país con Colombia, con Argentina, con Chile, con Perú, con Ecuador. Vamos a trabajar como región. Dejen de pensar en Silicon Valley y en Europa. Tenemos mucho más que hacer hacia abajo. Son 7 trillones al año de lana. Dios mío, por favor, aprovechemos eso. Entonces, esa es nuestra tesis de inversión, es nuestra tesis de trabajo y lo que estamos aportando. Entonces, estamos buscando gente que se una como mentores, como alumnos, como clientes, como proveedores, como todo, para que sean esas islas que se vayan juntando hasta que tengamos un país que de veras merezca el orgullo que le ponemos. Y lo único que hace falta es que empiecen. Y ya. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de alguien? Yo tengo una duda. ¿Cómo es el proceso? Digamos, yo conozco a un Godinez. Y es, o sea, yo le digo a él que los busque a ustedes o cómo es eso. Sí, que me mande un mensaje en Twitter o que se meta a la página de Founder o de Perse. O sea, no es muy complicado. O sea, si él no me puede encontrar nada más con decirle que yo hable y le des mi nombre y no puede encontrarme, va a ser complicado que pueda emprender fácilmente. No, dile que me suscriba por Twitter. Ok. Y otra cosa. Ya te encontró y todo. El proceso es... Ah, el proceso es muy divertido. Lo primero que tengo que hacer es pasar un examen en línea. Es un examen de 22 puntos que evaluamos temas emocionales, temas intelectuales, temas de resistencia a la frustración para ver qué tanto podemos predecir si va a ser un exitoso emprendedor o no. Entonces, pasa primero el examen. Después del examen tiene que pagar una inscripción. Esa inscripción normal, si lo hace bien las cosas, la recupera a los cuatro meses con la levantada de lana de esa primera ronda de capital de Friends and Family. Y después tiene que chambear como estúpido. Está hecho para que puedas seguir trabajando en tu chamba y hacer el curso y ya. O sea, nada de vacación, ni si no. No. No te cabe otro hobby más además de esas cosas. Son 35 horas por lo menos a la semana de chamba. Y eso refleja mucho también la vida del emprendedor. La vida del emprendedor es una monserga impresionante. Es muy satisfactorio, pero como dice el dicho, ¿por qué trabajar 8 horas diarias para alguien más cuando puedo irme solito y trabajar 16? Entonces, ese es el proceso. ¿Pueden ser más de solo una persona? No, pueden ser los que quieran. Somos varios clientes. Sí, claro. ¿Este curso es totalmente online? No. ¿En dónde es? Tenemos ahorita en la Ciudad de México dos locaciones. Vamos a abrir Querétaro, vamos a abrir León, vamos a abrir Mérida y vamos a abrir Guadalajara. Me está faltando uno por ahí. Ah, satélite. Es como si no contara. Hola, mi pregunta va en el sentido ¿cuál es para ti el procedimiento que sigue la generación de una buena idea? ¿El procedimiento que sigue a la agregación de una buena idea? Pues es que una buena idea no sabes que es buena hasta después. O sea, Google fue el buscador 22, Facebook fue la red social número 7. Nadie pensaba que era una buena idea salvo 3 o 4 necios que le metieron lana. Entonces, la buena idea no es... Y la idea vale 2, 3 gorro. Hay habido ideas muy buenas que no llegan a ningún lugar porque no hay detrás un proceso formal de ejecución. Por ejemplo, tenemos un alumno en Founder de la última generación que se llama Carmelo Tierno. Además, se llama Carmelo Tierno para empezar. Y es venezolano. Su idea es buena, pero no es fabulosa. Es parquímetros virtuales. Pero él tiene una persistencia impresionante. Yo le invertiría a lo que hiciera. Porque es incapaz de dejarse vencer ante cualquier obstáculo. Y ni siquiera lo hace de mal. Es de buena. Sí, 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 ya sé. Y se levanta otra vez así con sangre en la frente y va otra vez, y va otra vez, y va otra vez, y va otra vez. Y es insoportable porque te hablan los domingos a las 10 de la mañana para una reunión. No, Carmelo. O sea, déjame en paz. Ya te vi ayer y antier. O sea, me persigue por WhatsApp, por celular, por Skype. O sea, es así. Entonces, eso es que hace un éxito, no una buena idea. Y hay mucha gente, ay, eso es típico. Oye, Eugenio, tú que eres emprendedor, me pasa cada semana. Mira, yo tengo una idea buenísima, buenísima, es un exitazo seguro. Yo te la comparto, tú la desarrollas, tú consigues la lana, tú le dedicas cinco años de tu vida y nos vamos a michas. Ah, no, puta, qué súper ecuación, brother. Ya, ya estuvo. Cada semana. Eso vale gorro, la idea vale gorro. Yo cada idea buena que tengo la pongo en Twitter. Prefiero que exista a que la que tenga yo en mi archivo de ideas.txt en mi computadora ahí acumulando polvo. Entonces, la idea vale completamente gorro. Nadie sabe cuál es buena hasta después. Gracias. No, de nada. ¿Tú qué opinas de las personas que les da miedo emprender por miedo a que le roben su idea? O sea, dicen que esta idea es mía y si la cuento a lo mejor luego me la van a robar o algo. Ah, eso es típico. Cada vez pasa menos, pero cuando yo entre a este mundo todo el mundo va a decir no, 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 no te cuento. Por ahí anda Adolfo Babatz, el de Clip. Nos juntaron en 2012 una plática de dos horas y no me contó ni el nombre de la empresa. Ya luego compartimos un panel y digo, Adolfo, no manches, ¿eso era tu idea? ¿Eso era lo que crees que yo te iba a robar? No manches. Nadie se quiere robar tu idea. Está todo el mundo ocupado con sus ideas. Y además, es tu idea, tú la llevaste de cero, sabes más de eso que cualquier otra persona. Y otra vez, la ejecución. La idea vale gorro. Gorro total y absolutamente. Nadie te la va a robar. Uno, la mayoría no quieren y los que quieren no la van a poder hacer. Y además, ¿qué importa? Que haya dos o tres iguales, ¿qué importa? ¿No? ¿Por qué allá no preguntan? ¿Por qué hay una isla de preguntas aquí? Como dices, lo más importante es la ejecución. Yo tengo una situación, tengo un emprendimiento y la cuestión de que con los socios, la mayoría de ellos no tienen suficiente tiempo. Entonces, la ejecución se hace muy lenta. Y si estás en la industria de la tecnología, necesitas avanzar a un ritmo. ¿Ustedes ofrecen, tienen algún programa o algo donde puedas integrarte a algún proyecto? ¿O tiene que ser totalmente tu idea y puedes integrar? No, no, no. Tenemos ambas cosas. Donde la idea es nuestra y tenemos gente para ejecutarla, le damos, compartimos con ellos las acciones o gente que tiene su idea y les cobramos con acciones o con efectivo. Pero el tema, el tema de tu pregunta más importante no es ese, es de tus socios. Entonces, tienes inversionistas, tienes consejeros, tienes socios, esos no sé qué son, pero si no están al mismo ritmo que tú, entonces es complicado. Y luego está el tema también de las acciones entre socios. Entonces, ah, sí, nos vamos todos parejitos, los cuatro, los mismos, 25%. Y de pronto Fabián se larga a Hawái un año porque se fue de instructor de surf. Y mientras se jodieron ustedes un año completo y echaron la empresa y regresa así con su bronceado perfecto al año esperando su 25%. Si no preparaste legalmente el tema para que él no te haga eso después, pues sale sableado. Entonces, en los gringos tiene una cosa que se llama vesting. Tienes un vesting donde tú te vas ganando las acciones mes con mes con trabajo. Entonces, tienes un cliff, o sea, un espacio mínimo de un año para empezar a ganarte el derecho a otras acciones y luego es mes con mes durante cuatro años. Porque si no, ¿eh? ¿Bonos convertibles? No, simplemente te ganas el derecho a otras acciones con trabajo, con el tiempo. No nada más es, ah, ya puse, firmé, di 15 mil pesos y me las agarras guay dos años, pues no. Tienes que estar ahí. Porque si no, no eres un socio operativo. Entonces, el ajuste de acciones debería reflejar el nivel de compromiso con la empresa. Por eso, los inversionistas a mayor avance en la empresa, que hay menor riesgo, es más caro el ticket que tienen que poner. Porque no pusieron la lana a la hora que había muchísimo riesgo. Entonces, si tu socio medio está jugando, sí está padre, pero tengo mi chamba de este lado, entonces debe tener un premio menor. ¿No? ¿Ya? ¿Eso fue todo? Ah, eso, dos más. Muy bien. nosotros tenemos una empresa y en la empresa tenemos un viernes de innovación. Viernes de innovación. Ajá. Ahí es donde la gente aporta sus ideas. Pero hemos tenido una barrera donde te dicen, hey, me vas a robar la idea. Les da miedo. Notamos esa barrera así de que poco a poco, al principio empezó muy bien, muy bonito y de repente va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Pero también falta el compromiso de nosotros como empresa, de invertirle a esas ideas. Me gusta el tema porque muchas veces uno se queda y dice, ay, canijo, muy buena idea, pero hacia dónde lo canalizas. Salí de otra empresa que también tenía el viernes de innovación y pasa lo mismo. No logran tener o esa visibilidad hasta dónde proyectizar. Es decir, esta idea puede llegar lejos. No conocía lo que era vintage. Es un tema que va entrando, que lo voy conociendo, pero yo creo que tiene mucho potencial. Lamentablemente, yo vengo de Sinaloa y apenas va llegando esto allá. No ha habido mucho, no se ha transmitido tan rápido como debería y creo que muchas ideas se están quedando en el camino. No sé si ustedes traen algún proyecto que llegue, que, bueno, deberían hacer un proyecto que llegue hasta allá para que mucha gente conozca esta parte. De mi parte va el compromiso de esta gente que conozco, que yo sé que tienen muy buenas ideas, enrolarlos en estos temas. Está buenísimo. Me voy a cambiar de gorro un poquito. Yo estoy en el comité del consejo de Fintech, de Fintech México. La asociación mexicana de Fintech, Fintech, para los que no saben, es una cosa que está muy de moda que es tecnología financiera. Entonces, en vez de partir de servicios financieros y ver cómo los mejoras a través de tecnología, partes de, a ver, yo soy experto en tecnología y la gente quiere estos servicios, ¿cómo lo creamos? Ignorando todo lo que hay en finanzas actualmente. Entonces, arrancamos la asociación como la más grande del mundo. Era Londres, bueno, era Inglaterra hasta ese momento, el Reino Unido y ahora la más grande es México. Y tenemos proyectos inmensos de hacer un sistema de antifraude y todo exista. Pero es nuevecito, o sea, no tiene ni un año la asociación. Fintech está ultra de moda porque ya es muy nuevo y hay unas barreras a la entrada por parte de los bancos enormes, nos odian. Y Fintech sigue representando menos del 1% del flujo de lana del país, o sea, ni pinta. Ahorita yo vengo de una empresa financiera, es Credit Advance y nosotros nos cargamos de lo que es créditos. Nos está pegando muy fuerte en la parte de financiera lo que es el PLD. Eso nos está pegando duro porque nosotros queremos... PLD es prevención del lavado de dinero. Es el tema más álgido en la CNBB, en la Comisión de la Banca de Valores. Nos trae fritos. Entonces, nosotros quisiéramos desarrollar una tecnología que nos permita captar más rápido la información de los clientes y clasificarlos. Entonces, ahí es donde estamos queriendo invertir en la parte de tecnologías. Todos queremos eso, pero tienes algoritmos de predicción de comportamiento a la gente según lo que hacen en telefonía, sus amigos en Facebook, todo, pero siguen siendo modelos predictivos. No tienes una manera de saber si la gente te va a sabler o no te va a sabler. Y hay tanta lana sucia en el mundo, es bien complicado hacer, o sea, prevenirlo. Sobre todo porque me hace un juego medio chueco porque los bancos agarraron HCBC lavando, ¿qué? 7 mil millones de dólares de lana del narco. Entonces, a ver, a ver, no me pongas a mí una multa porque el señor su ife estaba borrosita cuando estás lavando lana del Chapo Guzmán, o sea, no me jodas. Entonces, sí, es así como, es como las reglas no son muy parejas. Y el tema de los viernes de innovación, todo salió, me imagino, por el 20% de Google. Se puso muy de moda hace 10 años. Entonces, todo el mundo dijo, ah, qué buena idea. Si Google lo hace, seguro es buenísima idea. Todos, viernes de innovación. Sí, pero no nada más es el 20%, hay toda una infraestructura de apoyo y de seguimiento y todo para que esas cosas lleguen a productos entonces no es así de enchilame otra. O sea, emular a Google, emular a Tesla, emular a Facebook, en ciertas cosas, más bien emula el valor debajo de lo que estaban haciendo eso, ¿no? Entonces, lo que debes decirle a tu empleado, a ver, la persona que traiga una idea que vamos a implementar, le va a dar 50% de acciones de esa nueva empresa y le va a fondear el patrón. Ah, entonces, a ver cómo la gente se pone así. Bueno. ¿De qué forma o de qué manera me puedo involucrar en tu programa si la finalidad de mi empresa o del emprendimiento que yo tenga no necesariamente sea económico, sino más bien sea social, tuviera un fin social la empresa o el programa que yo estuviera inventando o creando? ¿Pero tu empresa no pretende hacer dinero? Bueno, tengo más que todo, pudiera tener otra idea con un enfoque económico, pero también me interesaría una empresa con una asociación con un enfoque social. No, el enfoque social está muy bien, pero tenemos ese mal hábito de tener que comer y esas cosas, entonces, la comida cuesta dinero y ese tipo de problemas. Entonces, como decía Thatcher, el problema del socialismo es que luego, eventualmente te acabas la lana de los demás. Entonces, si tu enfoque social no tiene un mecanismo autosustentable económicamente hablando, pues tiende a morir. Entonces, los emprendimientos sociales están muy bien, pero tienen que existir de alguna manera. Es como, o sea, hay que pagar sueldos, hay que pagar renta, hay que pagar luz, esas cosas. Entonces, si no tienes un mecanismo de monetización o de ingresos, pues difícilmente vas a poder tener un impacto social tangible. Entonces, o sea, ni modo. O sea, tenemos dos recursos escasísimos todos. Tiempo y dinero. Y tienes que pagar las cosas. La gente no te va a regalar su tiempo. O sea, los empleados que, imagínate que crece tu emprendimiento social y van a contratar a 20 personas. ¿Qué les vas a pagar con likes de Facebook? No, tienes que pagarles con cash, ni modo. dinero, dinero, entonces, tienes que tener clarísimo la lana de dónde entra y a dónde se va. Si no hay lana, no hay negocio. No hay empresa, no hay fundación, no hay nada. Yo soy un asqueroso cerdo capitalista irreverente, entonces, no me imagino estas cosas sin que alguien haga lana. ¿Ya? Es que no veía, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, ¿qué tiempo, más o menos, el programa que manejas le da a una empresa o a una idea nueva para que empiece a gestar algún nivel de producción? Estás hablando de cuatro meses del curso, pero una vez ya encarrilado, más o menos, ¿cómo sabes que un proyecto va de manera sana? ¿En cuánto tiempo tiene que empezar a arrojar resultados? Hay un cuate que escribe muy bien en internet, se llama Paul Graham, es el fundador de Y Combinator, y dice que escojas una métrica y que esa métrica tiene que crecer por lo menos 5% por semana. La que quieras. Usuarios, dinero, lo que quieras, que sea una métrica real, 5% por semana. Menos de eso, va a ser complicado que la gente te pelee. Pero también, o sea, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Boston, no estamos en Silicon Valley, las cosas son un poco más lentas aquí, entonces vas a poder ver si eso funcionó no en seis meses, en dos años. Por ejemplo, ¿conoces Corner Shop? ¿en cuánto tiempo llegó Corner Shop a México y ahora ya es un exitazo? No lleva ni un año y acaban de levantar 6.7 millones de dólares y no de inversionistas, no de su tío rico, de inversionistas gringos de a de veras, los que están en Facebook. Entonces, todo está en la ejecución y en lo que llaman los gringos la atracción, ¿qué tan rápido adquieres usuarios que te paguen? Te tienen que pagar. No, no, los likes de Facebook no son suficientes, tienen que pagarte dinero. Para formar parte del movimiento que ustedes están haciendo o de tu empresa, para incluir todo un grupo de inversionistas o de un proyecto más grande, ¿es la misma métrica? ¿Hay que hacer un examen todo a... No, 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 el examen es para entrar al curso, ya después los inversionistas te miden en factores de qué tan robusto es el equipo, qué tan grande es el mercado, qué tan única es la solución, qué tan defendible es la solución. O sea, si es una cosa hipergenérica, no tienes como defenderla de alguien, de que llegue, no sé, Liverpool y haga una cosa idéntica. Si el mercado es únicamente zurdos, pelirrojos de Guadalajara, pues suerte conciente inversión, ¿no? O sea, depende mucho de los números. Acuérdate que un inversionista atrás de él tiene inversionistas y tiene que darles un retorno a su inversión. Es un caminito de lana. Entonces, un, no sé, un fondo muy grande de lana, de, no sé, de seguros o de pensiones. Invierte en un inversionista, a su vez, ese invierte en ti, pero así como tú le tienes que dar lana a él, tiene que darle la paga. Entonces, todo es una cuestión numérica. Viva el Excel, así es. No, no es un tema, no es un tema así de vamos a irnos porque está bonito y está padre y está de moda. Es cash, duro y frío. Es un mundo medio masqueroso, pero es muy emocionante. ¿Ya? ¿Nadie más? Fabuloso. Muchísimas gracias, de verdad, fue la exportación. Me encanta ver tanta gente. Muchísimas gracias. Gracias.